Estaré aquí, aunque algo vaya mal Yo seré el pilar que te sostendrá y te guiará hasta el final Y no te dejaré, no te moveré No importa donde estés, no importa donde estés, yo iré No importa donde estés, no importa donde estés, yo iré Mi corazón desgarra, latiendo en mi interior Prométeme eterno amor, jamás acabaré Y no te dejaré, no me moveré No importa donde estés, no importa donde estés, yo iré No importa donde estés, no importa donde estés, yo iré No importa donde estés, no importa donde estés, yo iré Yo iré No importa donde estés, yo iré